Buenas tardes, soy Horacio Bravo, fanático del automovilismo y de la Estudidad Telme. Yo me gané el espacio al Fan Day y la oportunidad de entrevistar a Rubén Robelo, piloto de la Estudidad Telme. Rubén, yo que he tenido la oportunidad de verte correr en camionetas, en lanchas y ahorita en Ascar, ¿qué sigue en el proceso? Pues no sabemos seguir en Ascar. Primero que nada, no seas mentiroso, también eres mi amigo. Y eso lo ocultó. Pero pues seguir concentrado en Ascar para el próximo año. Mi objetivo ahorita de vida es ganar un campeonato en Ascar, Toyota Series, que la verdad ha agarrado mucha fuerza. Y pues buscar correr en Estados Unidos también es algo importante, pero pues primero el paso primordial es ganar aquí. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo sigues? ¿Cómo vas a hacer la carrera? No estoy al 100%, pero ya tengo una buena recuperación. Entonces, pues un poco de lo medicado obviamente para el dolor. El equipo trabajó muy fuerte igual ayudándome para que el pedal fuera un poco más suave. Entonces, está todo para que, pues esperemos que pueda terminar la carrera. Perfecto, Rubén. Muchas, muchas gracias. Gracias. Tuve la oportunidad, gracias a la Estudidad Telme. Órale, mi Horacio. Vete a ver. Vete.